Curso de Virtual DJ. Aprende a pinchar. Capítulo 3 En los capítulos anteriores vimos cómo configurar el virtual y las principales funciones del programa. En este empezaremos a hacer nuestras primeras mezclas. Lo primero para hacer una sesión es seleccionar la música. Podemos caer en la tentación de escoger solo canciones cantadas y melódicas, pero esto puede ser un error. Mezclar dos melodías tiende a ser complicado y habitualmente no suele quedar bien a menos que probemos muchas canciones hasta dar con dos que nos suenen bien juntas o a que utilicemos el final de una canción y el principio de la otra. La mayoría de las canciones suelen tener en su inicio y su fin unos segundos de bombo sin melodía en los que podemos enlazar una con otra. Este tipo de mezclas son las que suele hacer David Guetta y en mi humilde opinión colar alguna mezcla sin una sesión es aceptable, pero hacer todas o casi todas las mezclas con este método de los bombos de inicio y el final es una basura de sesión y de DJ. Antes de enseñaros un ejemplo paso a paso de una mezcla de este tipo tenemos que ver una cosilla. A la hora de soltar una canción para mezclarla con la siguiente no podemos hacerlo cuando nos dé la gana. Los temas habitualmente van en bloques de 32 bombos y deberíamos juntar ambas canciones al inicio de uno de estos bloques. En lugar de estar contándolos una buena forma de hacerlo es soltarla después de un trozo que no lleve bombo, tanto en la que entra como en la que sale, y así asegurarnos de estar al inicio de uno de estos bloques de 32 bombos que os comento. Es muy fácil de hacer, os recuerdo que en la línea de tiempo general de cada canción los trozos sin bombo se representan con una línea delgada y los trozos con bombo son los más rellenados, solo tenemos que emparejar ambas canciones después de un trozo sin rellenar. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Mezclaremos los últimos bombos de una canción con los primeros de la siguiente. Para que ambas se unan al inicio de un bloque de 32 bombos de los que hemos hablado, las soltaremos después de un trozo sin bombo. Os aconsejo marcar con un corte el bombo de después del bajón para que después nos sea más fácil a la hora de mezclar y también para recordar cómo hacer la mezcla si la realizamos después de un tiempo. Vamos al lío. Ampliamos a tope el zoom de la línea de tiempo parcial de virtual y marcamos con el corte 1 el primer bombo. Aquí lo tenemos, lo marcamos con un corte. La otra canción la uniremos con la anterior después del primer bajoncillo. Podríamos hacerlo en el primer bombo del tema, pero en este caso lo haremos aquí para pillar la canción un poco más avanzada. Al igual que en la otra, marcaremos con un corte el primer bombo. Aquí lo tenemos. Vamos ahora a mezclarlas. Lo primero, alejamos el zoom de la línea de tiempo hasta un poco menos del tope. Es así como tenemos que mezclar siempre. Imaginemos que está sonando la canción, la de la izquierda, y queremos mezclarla con la segunda. Soltamos la segunda canción uniendo corte con corte y pulsamos SYNC para que se cuadren. Vamos subiendo el volumen. Aquí ambas canciones comienzan un bloque de 32 bombos de los que hemos hablado. En esta mezcla no tocaremos el volumen de la primera canción, simplemente dejaremos que acabe. ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos la mezcla hecha. Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo capítulo, en el que veremos cómo hacer mezclas tirando las dos canciones al subidón. Método mucho más interesante que este. ¡Un abrazo, amigos!